hemos hablado con ángel para la puerta al sur puntocom de sus ideales pero también tiene otros dones cualidades y es el canto ángel le te gusta también cantar si me gusta mucho el canto y si a eso me dedico cuando se da la oportunidad me gusta cantar y bueno hay que dedicarle un pedacito aunque sea de alguna canción a la gente que nos está viendo aquí para que también valore tus cualidades que vas a poner en práctica en tus diferentes estatus cuando ya estés en una labor profesional si le vamos a cantar un pedacito en la canción que dice me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podías dormir quién era el que te acompañaba el que estuvo siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero ella y lo malo no fui correspondido te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción de esos que hace renar pero con su propia voz te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renuevo el año nuevo te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar bueno cantar bien va a ser feliz navidad a la gente que te escucha y por ahí a ver que te pueda también contratar para cuando tengan sus eventos ahí en karaoke y todo me imagino que puedes si si se da la oportunidad bueno primero que todo agradecerle a ustedes a usted aníbal al profesor césar núñez darle las gracias por la oportunidad que me dan de esta entrevista y no me queda más que desearle a la persona de sabana grande san buenaventura y los que miran la puerta del sur punto com desearles una feliz navidad un próspero año nuevo y que la paz reine en los corazones que haya paz que haya felicidad y sobre todo busquemos a dios en esta navidad que no falte dios que dios reine en nuestros corazones y muchas gracias gracias